Después de noches vacías, vuelves a buscar lo que dejaste Pero hubo alguien que tomó lo que olvidaste y me hizo muy feliz ¿Cómo estás? No esperaba volverte a ver nunca más Si supieras cuánto lloré sin tu amor Si supieras cuánto sufrí, cuando solito me quedé con las manos vacías Pero hoy el dolor pude superar, vuelves tú y sé que vienes a buscar el amor Ese amor que se te olvidó, ese amor que por ti murió Porque alguien me hizo muy feliz Y hubo alguien que era lo que yo buscaba, ese alguien todo de mí valoraba Y hubo mil miradas que decían todo, y yo me entregué como tú ya sabes Y a partir de entonces fuiste un recuerdo, un bello recuerdo, pero del pasado Y en este presente caes de repente y lo arruinas todo Vete de mi lado, no ves que aún te quiero ¿Cómo estás? No esperaba volverte a ver nunca más Si supieras cuánto lloré sin tu amor Si supieras cuánto sufrí, cuando solito me quedé con las manos vacías Pero hoy el dolor pude superar, vuelves tú y sé que vienes a buscar el amor Ese amor que se te olvidó, ese amor que por ti murió Porque alguien me hizo muy feliz Y hubo alguien que era lo que yo buscaba, ese alguien todo de mí valoraba Y hubo mil miradas que decían todo, y yo me entregué como tú ya sabes Y a partir de entonces fuiste un recuerdo, un bello recuerdo, pero del pasado Y en este presente caes de repente y lo arruinas todo Vete de mi lado, no ves que aún te quiero Vete 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 Gracias.